Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, Michelle New, y el día de hoy estoy súper feliz porque ya les traigo el video que les prometí en el video pasado, que es 100 preguntas en 5 minutos. Este, acá atrás tenemos a Roger ayudándonos, como lo recordarán de videos pasados. Bueno, estoy listo para programar el tiempo, y ya listo. ¿Puedo hacer la primera pregunta? Sí. ¿En qué país vives? México. ¿Te siguen gustando los juguetes? Más o menos. ¿Cómo se llama tu crush? Chocba. ¿Aún vive Max? Sí. ¿Cuánto se destina Max? 11 años. ¿Te gusta el anime? No. ¿Por qué eres tan hermosa? No. ¿Hiciste fiesta de 15? Algo así. ¿Dejarías de por vida los LPS? No. ¿Qué música escuchas? De muchos tipos. ¿Cuál es tu color de corazón favorito? El blanco y el rojo. ¿Nos harías un room tour? Sí. ¿Cuál es tu libro favorito? Este, no tengo. ¿Grabarías video de Minecraft? Este, no, no creo. ¿Darías tu número de celular? Sí, a lo mejor. ¿A dónde te gustaría viajar? Este, a todo el mundo, si se puede. ¿Me amas? Sí, te supero. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Me regalas un LPS? Sí. ¿En qué grado vas a ser? Tercero. ¿Salté en tu video? Sí. ¿Tienes Instagram? Sí. ¿Piensas comprar más LPS? No creo. ¿Te metieron la ley copa? Algo así. ¿Te gusta hacer videos? Sí. ¿Te consideras famosa? No. ¿Vendrías a Mazatlán? Sí. ¿Cuál es tu red social favorita? Insta. ¿Cuál es tu serie favorita? Gossip Girl. ¿Has pensado en dejar YouTube? Hace mucho. ¿Vendrías a Chile? Este, sí. ¿Alguna vez pensaste en llegar a donde estás ahora? No. ¿Dónde están tus LPS? Arriba en una mochila. ¿Desde hace cuánto tienes LPS? Fácil, más de 10 años. ¿Harías un intro para tu canal? Sí. ¿Grabarías más seguido? Sí. ¿Cuándo cumples años? Este, el 27 de noviembre. ¿Juegas Free Fire? No. ¿Has visto En Widow Me? Sí. ¿Cuál es tu cantante favorito? Este, no tengo nada. ¿Cuál es tu color favorito? Este, gris. ¿Tienes otro canal? No. ¿Conoces Gacha Life? No. ¿Dejarías YouTube? Este, no creo. ¿Tienes TikTok? No. ¡Hay que diga sí! Sí, sí, sí. ¿Me quieres? Sí. ¿Te gusta la leche de coco? Eh, más o menos. ¿Vendiste tus juguetes? No. ¿Todavía tienes a Chemita? Sí. ¿Por qué eres tan bella? Ay. ¿Te bañas? No. ¿Tocas algún instrumento? Este, no. ¿Tienes like? No sé qué es, no. ¿Seguirás con Chemita? Sí. Sí. ¿Seguirás con la vida de Taylor? A lo mejor. ¿Te han hecho bullying? No. ¿Tienes algún hobby? Sí. ¿Cantas bien? No. ¿Te pintarías el pelo? Sí, ya lo he hecho. ¿Cuánto mides? Como 1.70. Pero... No manches. No sé. ¿Sigues teniendo tus LPS? Este, sí. ¿Tienes novio? ¿Has tenido novio? No, me dejaste ni me cancha de estar y... No, sí he tenido novio y no, no tengo novio. ¿Dónde está Max? Arriba. ¿Cuál es tu lugar para el término? Calcún. ¿Querés llegar a los 10 millones? No sé, sería bueno. ¿Cuántas mascotas tienes? Una. ¿Juegas Fortnite? He llegado a jugar. ¿Te gusta dibujar? Antes más. ¿Te gustaría conocer a todos tus suscriptores en persona? Ay, sí, me encantaría. ¿Te gusta la Pixar? Sí, me encanta. ¿Cuál es tu YouTuber favorito? Este... Ah... Just Up. ¿Tienes alguna fobia? Sí. ¿Qué te gusta más de ti? Mi personalidad. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? A veces mi personalidad. ¿Quieres ser mendiga? Sí, ya siento bien. ¿Te gusta BTS? No. ¿Alguna vez pensaste estar en donde estás ahora? No. ¿Tienes la placa de plata? Sí. ¿Vendrías a Chile? Sí. ¿Te gusta el K-pop? No. ¿Harías 24 horas en el baño? No. No creo. ¿Qué te gustaría ser de grande? Este... No sé aún. ¿Harías un canal de videojuegos? No creo. ¿Cuántos CDs tienes en YouTube? Como 8. ¿Cuál es tu canción favorita? No tengo. ¿Juegas Roblox? Este... Ahí llega a jugar. ¿Cuántos LPS tienes? Este... No sé, no sé cuánto. ¿Te pintarías el pelo de diferentes colores por un mes? No creo. ¿Cuál es tu materia favorita? Ah, este... Inglés. ¿Estás muy emocionada? Ajá. ¿Puedo hacer la pregunta de relleno? Sí. ¿Estás feliz con tus suscriptores? Sí. ¿Irías a Colombia? Sí. ¿Te dan clases virtuales? Sí. ¿Estás en cuarentena? Ajá. ¿Grabarías un poco de tus clases virtuales? No, qué aburrido. ¿Tendrías novio? Yo creo que depende. ¿Mostrarías una foto tuya de bebé? Sí. ¿Estás triste por la cuarentena? No exactamente. ¿Harías una canción? No creo. ¿Tordillas o pan? Última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Justo o no? Este... No sé. Depende de lo que tenga. Bueno, pues... Ven. Bueno, pues, este... Sería todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Este, agradezcan la roya. Porque yo creo que sea algo posible. Este video. Este... Pues sería todo. Si tienen más ideas para próximos videos, pues déjenmelas acá abajo en los comentarios. Y pues sería todo. Yo los quiero, Luis. Bye.